Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más del Curse de Photoshop. En el capítulo de hoy veremos qué son los espacios de trabajo, cómo configurarlos y los modos de pantalla que tenemos disponibles. Por defecto, como hemos visto, la interfaz nos aparece de esta manera. Ahora he abierto un proyecto que tenía por aquí, de ejemplo, en una de las miniaturas que he subido en el canal. Como estos vídeos los estoy enfocando más a lo que sería pintura digital en el programa Photoshop, podemos cambiar el espacio de trabajo, ya que a lo mejor no nos sirve del todo para este tipo de ilustraciones. Entonces, para poder ver los distintos modos de, en este caso, los espacios de trabajo que tenemos, deberíamos clicar en ventana, espacios de trabajo y veremos que aquí nos aparecen unos cuantos. Por defecto tenemos este, como bien indica, pero si quisiéramos hacer ilustración digital, yo te recomiendo que utilices el de pintura. Si lo pulsamos, veremos cómo nos han cambiado las herramientas. Bueno, básicamente lo que cambia es simplemente la distribución, pero esto la verdad que es bastante más útil, ya que tendríamos aquí, por ejemplo, arriba las muestras de color, ordenaditas por carpetas. En la parte central, los pinceles. Es muy parecido a lo que tenemos en el otro entorno de trabajo, en la parte de arriba, pero aquí lo tenemos más accesible por carpetas. Y en la parte de aquí de abajo, todo lo referente a las capas, que ya lo miraremos en un módulo aparte porque es una historia. Por ejemplo, si nos fijamos donde el apartado de las muestras, que tenemos aquí todos los colores, tenemos una nueva pestaña que aparece navegador. Esto va muy bien porque podemos ver en qué parte del dibujo estamos. Si yo, por ejemplo, hago un zoom a la miniatura, imagínate que estoy trabajando en el pelo del personaje. Pues aquí ya se me está marcando el área de color rojo y me puedo incluso mover. Imagínate que ahora necesito hacer algo de la camisa o hacer algo en las letras, simplemente moviéndome en la vista previa y ya puedo acceder a la parte del documento. Lo bueno de Photoshop, bueno, en este caso casi todos los programas de Adobe. Lo bueno que tiene es que es súper configurable. Lo puedes poner todo a tu gusto. Imagínate que esta opción de aquí la quiero arrastrar y ponerla aquí. Pues la quito de este primer panel de herramientas y se me queda en esta forma, en esta pestaña. Así puedo tener un espacio mucho más limpio y sobre todo a tu gusto. Aquí, por ejemplo, en este panel de historia, que por defecto nos viene aquí, nos sirve para ver todo lo que hemos hecho. Es una especie de registro de todas las acciones que hemos hecho en el programa o en el proyecto. Será, por ejemplo, le damos aquí. Estaríamos volviendo a una acción que he realizado antes de empezar el vídeo, que sería eliminar esta capa. Podríamos deshacerlo por si al final nos acabamos equivocando. Vamos, el control Z de toda la vida, pero escogiendo el punto realmente en el que quieres volver. Vale, pues ahora imagina que has configurado el espacio de trabajo a tu gusto y no llega a ser del todo igual al que te venía por defecto o alguna de las áreas que hemos seleccionado. Imagínate que ahora hemos estado trabajando en el de pintura. He cambiado cuatro cositas en el panel y quiero dejarlo tal como está. O sea, quiero crear mi propio espacio. Pues en el mismo menú de espacio de trabajo le daríamos a nuevo espacio de trabajo. Pondríamos aquí el nombre del espacio. Aquí, en el caso de que hayas cambiado atajos de teclado, lo puedes seleccionar. Yo voy a dejar menús y barra también que me lo cambie. Le damos a guardar y si ahora vamos a ventana y espacios de trabajo, veremos que se nos ha creado nuestro nuevo espacio. Ok, ahora vamos a ver los modos de pantalla. Simplemente pulsando la tecla F podríamos ver a pantalla completa el programa. Es decir, me estaría marcando toda el área con la pantalla, en este caso con el lienzo. Si yo quisiera ver el dibujo completo, le volvería a dar a la tecla F y vemos que de este modo me desaparece, para no distraerme, todas las áreas de las herramientas de trabajo. Simplemente me dejaría la ilustración. Si vuelvo a darle a la tecla F, vuelvo a la posición inicial. Muy simple. Tecla F me quita las primeras herramientas. Me amplía el área. Vaya. Si le vuelvo a dar a la tecla F, pantalla completa. Y si le vuelvo a dar a la tecla F, me lo deja por defecto, como estaba. Si, por ejemplo, cuando estamos viéndolo en pantalla completa, te molesta la parte esta de la regla en la que te dice toda la posición. Como hemos visto en el capítulo anterior, si pulsamos CTRL R, hacemos que desaparezcan. Ahora sí que podemos ver el dibujo en pantalla completa. Si presionas de nuevo CTRL R, activamos la regla. Si presionas la tecla F, volvemos a como estábamos. Otro atajo que es muy útil si directamente no quieres ir cambiando en el modo de pantalla. Si presionas la tecla tabulador, sin presionar nada más, ocultamos todas las herramientas. Nos deja libre el área de trabajo para poder enfocarnos más en los detalles y concentrarnos simplemente en la ilustración. Que quiero volver otra vez a todas las herramientas. Otra vez presiono tabulador. Y ya lo tenemos todo. El proyecto activo lo podemos ver en esta pestaña de aquí. Aquí nos aparece el título del proyecto. En este caso, bueno, nos pone como separar la voz de la música. Vale, no tiene nada que ver con esta miniatura. Es que reutilice la plantilla. Ahora, si quisiéramos abrir otro proyecto, lo veríamos aquí al lado. Vamos a abrir uno reciente. Bien, este sería el logo del canal. Entonces podemos ir alternando entre proyectos, simplemente moviéndonos por las pestañas. Pero si por ejemplo yo quisiera tomar colores de este proyecto para no tener que ir cambiando, simplemente lo estoy tomando como referencia, que sepáis que hay una opción aquí en organizar, que por ejemplo me lo puedo poner vertical en dos hojas. De este modo tengo los dos proyectos activos. Puedo estar trabajando yo en este de aquí y teniendo como referencia de aquí el logo. Esto va bien si tienes un monitor un poco grande, pues porque puedes ir alternando entre dos proyectos sin necesidad de ir cambiando todo el rato de pestañas. Que quiero volver al punto inicial, la arrastro como si fuera una pestaña de Google Chrome y ya lo vuelvo a tener en su posición inicial. Ok, pues con estos cuatro puntos podemos ver rápidamente qué son los espacios de trabajo, cómo organizarlos, si te quieres crear uno nuevo y los atajos de teclado para los modos de pantalla. Parece que no, pero sirve de mucho poder ver con una tecla mientras estás trabajando cómo te quedaría la vista previa de todo el documento. O si te estás concentrando en un punto, pues poder omitir todas las herramientas en un momento. Espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!